Hola gente de Youtube, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy bien Para los que no me conocían me llamo Agustina Y te doy la bienvenida a este canal Una vez más, o por primera vez Depende de cuando hayas llegado Y en el día de hoy vamos a estar imitando Este maquillaje de Esther Esposito O sea, obvio ya es como 80 tonos de piel más blanca que yo Es rubia, tiene las cejas rubias Es más jovencita, tiene la cara más delgada todavía Tiene los labios más gruesos Pero bueno, no es eso Yo no quiero ser Esther Esposito Yo quiero llevar el maquillaje que tiene Esther Esposito Y este es el resultado Para mí se parece un montón Solo que en mi cara Obvio que no me voy a parecer a ella poniéndome esto Simplemente es mi cara con ese maquillaje Solo lo hago por hacer un vídeo así como Diferente también de maquillaje Y los labios me gustan Me gusta como queda Obvio que tengo un montón de over lip O sea, de perfilar por encima de los labios Yo creo que sí se nota sobre todo Porque el labial quedó como brillante Entonces sí que se nota Y por cierto, no te olvides de suscribirte Ahí abajo Bueno, entonces En un principio yo pensaba que ¿Cómo voy a hacer este maquillaje Si esta chica es súper blanca Con cejas súper claritas? Que lo de ahora digo ¿Por qué no? Voy a intentar Así que bueno, vamos a empezar Está claro que las cejas Ella o a ella se las hacen súper claritas Mis cejas ya de por si son oscuras No puedo hacer nada con esto Pero las voy a hacer claritas Pero no voy a empezar por las cejas ¿Cierto? Porque dije Lo primero por lo que voy a empezar es Tapando manchitas de mi cara Vale, yo me voy a tocar las cejas Está claro que ya tiene un filtro de Instagram Esto es la de Mablen de Uchi Que la puse en este tarrito Porque se me estaba saliendo para todos lados Tengo muchas pecas Y un granito La nariz me la tengo que tapar casi entera Me la tengo llena de pecas Ya sé que doy un poquito de miedo así Pero bueno Esta es mi cara Este reposito ¿Cuántos años tiene? ¿20? ¿22? No, ya tiene una edad Voy a dejar esto que se seque Así no se levanta En cuanto empezamos a trabajar El resto de productos Que por cierto No me puse primer Me tendré que haber puesto primer Antes de ponerlo esto Pero bueno Voy a minimizar los poros Con el pore filler de NYX Si se me quita esto O vuelvo a aplicar otro poco No pasa nada Claro que no me voy a aplicar Porque si no me voy a ajustar Todo lo que ya quise antes Muy bien De base voy a estar usando La Unlimited Foundation de Ico Y voy a hacer mezcla Voy a usar entonces esta Y voy a estar echando la Super Este 24 horas de Maybelline Un pan Un poquito menos de un pan Porque esta queda muy más cosita Vamos a esparcir esto con una brocha Y lo vamos a hacer a toquecitos Para no arrastrar lo que aplicamos antes Y ahora que lo esparcí todo Ven que está todo feo esto Porque obviamente se ven los brochazos Pero voy a dejarlo así Como 5 minutos Para que se asiente La base Y ya está No pasaron 5 minutos Pasó algo menos Pero si no se va a quedar muy seco Y no vamos a poder mover esto Así que nada Con una esponjita Vamos a empezar a integrar todo Y quitar las bases O sea quitar las líneas Que hayan podido quedar De los brochazos Que hemos dado Como corrector No voy a estar usando corrector Como tal Sino que voy a usar Esta base de Lager Que es la Promat En el color GLM673B De nuevo vamos a aplicar Con la brocha A toquecitos Y un truquito Que les voy a contar La razón por la que siempre Esté el esponcito Si me ven los labios O sea los labiales Están definidos Es porque aplica Corrector En el contorno De su labial Y ahora con la esponjita Voy a empezar a integrar todo Pero voy a ir trabajando Por todo lo que es Fuera de la fojera Voy a aprovechar Mientras se asienta Un poquito más Lo que es el corrector Y voy a usar El Sculping Touch De Kiko Para marcar el contorno Ellos siempre llevan Un contorno Como súper definido Y lo vamos a estar haciendo En dos pasos Entonces el primero Es el stick Y el segundo Vamos a sellar El polvo No sé que carajo Quise hacer Pero hice el contorno Como muy abajo Pero bueno Vamos a hacer Y voy a determinar Lo que es el corrector Lo que era Y aprovecho Para dar base En un patado de ojo Y ahora que tengo La cara como fantasma Voy a agregar polvo Voy a usar Los Nude Illusion De Catrice Que son blanquitos Y vamos a marcar Lo que es la zona Del contorno En mi parecer El contorno Que lleva ella Es muy Kardashian O sea Como muy marcado Antes de agregar Del todo Polvo a la nariz Voy a hacer un poco De contorno En crema también Con una brocha Pequenita Y con la esponjita Difumino Pero no mucho Sin pasarnos Queremos que el contorno Se vea Ahora si vuelvo A los polvos Tomamos polvo De nuevo Y hacemos esto No estoy sellando La zona de la ojera Porque ya es bastante seco Todo lo que apliqué Así que por eso No estoy sellando Mientras esperamos A que esto se siente Vamos a pasar a las cejas Primero peinamos Obviamente Ahora es importante peinar Porque como hemos aplicado Productos antes Puede que haya Productos a una ceja Pueden ver que tengo Esta ceja más ancha Que esta Y voy a estar usando Esta paletita Que en concreto Este color de aquí Que no es muy oscuro Así que No oscurecer Más la ceja De hecho Es claro Ni siquiera es mi tono Pero yo voy a usar ese color Como siempre Empiezo perfilando La ceja Por lo que esta vez Voy a intentar tirar más A que sea fina En vez de ancha Aunque mi ceja Haga el pico ahí No lo voy a seguir Para que parezca más finita Porque ya tiene las cejas Bastante finitas Tomamos de nuevo El de difuminar Y O sea El de peinar Y difuminamos Aquí al principio Y ahí estaría Y ahí estaría Una ceja De hecho A ella casi Ni se me ve Las cejas Las cejas Claritas Que casi Ni se me ve Ya tengo Las dos cejas Hechas Ahora voy a tomar Un poquito De corrector Bastante clarito Una brochita De aplicar Claritas Y vamos a Contornear La ceja Por abajo Porque se la tiene Bastante arqueada Es un momento De concentración Más Pueden ver Que ahí como que Achique mi ceja O sea He pintado pelitos Vale Que de lejos No se nota De cerca Un poco Si Pero de lejos No se nota He hecho Esto Integramos De nuevo Voy a tomar Una brochada Bastante gordita Y unos polvos Fijadores Selladores Y voy a sellar El ojo Y bueno Ahora si Vamos a pasar A lo que es Los ojos Que bueno chicos La verdad es que No tiene mucho misterio De hecho voy a estar usando Esta misma paleta Que es la Naked 3 Y el tono Bueno no Voy a coger un tono Que sea le parezca De la paleta Caramel Belash De eso Eva Voy a tomar Este colorcito Que es como más naranja Se llama Starsoft Si Starsoft Así que tomamos Con una brocha De difuminar Starsoft Y marcamos la cuenta No creo que de hecho Es muy naranja Este Bueno ahí aplique Apenas un poquito De Starsoft Así que voy a tomar La de al lado Finish Sensual Sacudo Y ahora Y bueno Esta muchacha Suele usar Mucho El estilo Cat Cris Cat Cris No lo he dicho Cualquiera O si hay Así que vamos a aprovechar Y vamos a extender Un poquito Esto Hacia la sierra Ven que apenas Se nota Vale Vamos a sacudir El polvito De lo que nos ha quedado Y aquí Limpiamos Un poquito Y aquí igual Voy a pasar Unos brochazos Encima del ojo Como para borrar Un poco La sombra Porque A veces Apenas se le ve Vamos a volver A la cara En el menage Y voy a usar El color blanquito Para El párpado móvil Todo como muy difuminado Nada muy Concentrado Porque va muy natural Así que se ve la diferencia Entre el ojo y el otro Y ahora Necesito Un color blanquito Perladito En la paleta Neutras El color glitter Con la misma brocha De antes Y voy a empezar A iluminar Aquí El color Lo bajo Bastante Sobre el hueso O sea El color El brillo Y bueno La parte de Aquí abajo No lleva absolutamente Nada Ni colorcito Ni nada Yo sí que voy a dar Un poquito de colorcito Porque si no Se me marcan mucho Las arrudas de expresión Voy a tomar Este color Que se llama Alchemy Alchemy Sacudo mucho Y apenas Y con el blanquito Voy a Poner aquí Para lagrimal Que sí que Os lleva muy iluminado Voy a usar Esta sombra De Kiko De las High pigment La 50 Creo que sí La 50 Y bueno Tomo Y ilumino Claro Vamos a Tomar una sombra Negra Yo voy a echar esta O sea Estiría Cada rato Cada rato Cualquier paleta Pero Para ir sacándolas Todas Pero ustedes Con la paleta Que tengan Y el delineado Bueno Ella tiene un poco Más de efecto A gato Pero no llega O sea No sale Desde el final Del ojo Sino que Se levanta Antes Antes de que Termine El ojo Así que Vamos a Hacer eso Lo vamos a Hacer Más o menos Hasta Un tercio Del ojo Hacia afuera No más Que eso Ahí estaría Ese sería El delineado De hecho Me ha quedado Muy grueso Allá Apenas se le ve Pero es un delineado Muy chiquitín Vamos a hacer Una línea De agua Blanco Para eso Voy a usar Este lápiz De NYX Y bueno Ya que estoy Con los ojos Lo voy a terminar Voy a aplicar Máscara de pestañas Y bueno Vamos a aplicar Obviamente 8 millones De capas De máscara De pestañas Voy a extender Un poco esto Porque a ella Se le ve Muy poquitico Ahí Abogadito Bueno Tengo aquí Un cachito De plástico Que se me rompió De algo De hecho Tengo que pedir Una cosa De esta Y la voy a usar Como a tope Para que no Me manche El párpado En las pestañas De abajo Absolutamente Nada de nada El contorno Que tiene Bastante cálido Voy a usar Este bronzer De pico El Gold Way En el 03 Intentemos No pasar La línea Que nos ha quedado Marcar Se va Bastante Adelante El contorno Así que Vamos a Empujar Y voy a aplicar Un poco Como a modo De color El mismo Contorno Ahí La frente Y obvio Poquito Pero poquito Aquí De iluminador Voy a usar El Ocean Hill 02 De Kiko No se si De este video Yo he iluminador Pero bueno También me estoy basando Un poco En generar Los maquillajes Que ella usa Y en la nariz Vamos a usar Un iluminador Más sutil Que es De esta paleta De NYX El iluminador Este Y de color Te voy a poner Este Que es Muy planito Encima De lo que aplicamos Antes Y bueno Vamos a pasar A lo más importante Lo que más destaca Que son los labios Voy a editarme Los labios Míos Bueno Y ahora Ustedes Perdónenme Pero necesito Concentración Para perfilar Los labios Con el lápiz rojo De pico De los Cremicolor 307 Y este Ve el contorno De la voy a usar Este de pico Que es De la colección Dark Treasure Es un rojo 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 Lindo Y ahí Están Los labios Obvio Ya los tiene Mucho más gruesos O sea Ya de natural Los tiene más gruesos Y esto es lo más grueso Que yo podría llegar A hacérmelos Realmente A ver Que puedo hacer Si llegara Para hacer una pacheta Tengo Los labios Súper pastosos Y me está tirando Los dos Y voy a sellar Esto Porque tengo la cara Como súper pastosa Bueno Voy a esperar Que se seque el labio Porque Tiene la piel Es mate Y el de esas mate También Así que voy a esperar Evidentemente El de esas de barra Y bueno Chicos Este es el resultado Me suelte el pelo Así para llevarlo Como esa Lo mío más lindo Es broma ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que se parece bastante Obviamente Yo soy morena O sea Es planquita Pero el concepto Está captado O sea Con todo Como súper marcado Las cejas Las cejas Bastante finas Y bastante natural O sea Obvio que ella Las tiene rubias Yo las tengo morenas La línea del agua De abajo Muy clarita Yo Viéndome Yo en persona Me veo que Muy polvoza Muy polvoza Muy seca Muy mate Pero claro Yo empiezo a usar cosas Ya más hidratantes Sin embargo Ella La veo que usa bastante mate En su cara Aunque luego Le aporta mucho brillo Pero es bastante mate En general Lo que usa en su cara Y los labios Como súper grandes Estos labios Están enormes La verdad es que Me encanta Bueno Se me ha dado un filtro De Instagram De ese que te aplica Pekas Porque obvio Ella tiene Pekas Vale Voy a usar este filtro Que es el de las pequitas Se llama Connectless Y les estoy grabando Un story con este filtro Uy Parece que tengo Un ojo más pequeño Pero bueno Pueden ver que sí Se parece Bastante El look Ay Lo veo muy artificial Pero bueno Se parece bastante El look Así que Me gusta Y bueno chicos Este es el resultado Dicho todo esto He hecho este maquillaje Espero que te haya gustado Este vídeo Y nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Adiós